La oportunidad que el Señor nos concede de poder estar en este momento doloroso, ¿verdad? Y la verdad que es un momento que a cualquier ser humano de todo el mundo le va a llegar. Sí, amén. Pero sabemos de que Dios da el consuelo y la fortaleza. Sí, sí, sí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos brindó y el privilegio de poder estar aquí apoyando, ¿verdad?, a la familia. Sí. Y damos gracias también por el hermano Pastor y los hermanos que nos visitan también en Sierra Blanca. Amén. Queremos dar un culto a nuestro Dios por la vida. Gracias, Dios. Amén. Porque tenemos un Dios de vida. Amén. Antes de que el Señor llamara la presencia a mi suegro, don Manuel Reyes, Él aceptó a Cristo. Amén. Y tenemos la confianza y la certeza, la fe de que Él ya está en un mejor lugar. Amén. Amén. Porque así lo ha prometido la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que nos vamos a unir en esta hermosa hora a darle alabanza al Señor, a darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a darle unir en la hermosa culpa al Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bendiga a la familia. Sí, amén. Bendiga a nuestro hermano Vicente, a nuestro hermano también. Sí, amén. Sí, amén. Se pasan momentos difíciles. Sí. Hay momentos duros que cruzar. Sí. Pero sabe que de todas las cosas que puedan cruzar, que sean duras, hay uno que intercede con nosotros. Gloria a Dios. Que por salir de la familia en el momento cuando más necesitan, hay uno quien consuela solamente Jesucristo. Amén. Bendiga a todos los que estamos acá. Amén. Y si hay amigos también, Dios los puede bendecir a todos. Sí, amén. Así es. vamos a orar, vamos a dar inicio a este culto yo puedo decir a nuestro hermano y darle fuerza si amén es algo difícil quiero que le damos el capítulo 5 del palmo vamos a orar por esta familia para Cortaleza también si gloria a Dios amén gracias vamos a pedir a Dios misericordia por esta familia los hijos compañeros de vida de los hermanos apartidos por todos hermanos usted una de la oración y vamos a leer el capítulo 5 del salmo y le damos como está establecido al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera escucha o que van mis palabras considera mi gemido y está atento a la voz de mi flamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré sí, amén gloria a Dios vamos a poner este culto en la mano del Señor sí, amén orar por la familia por la familia amén amén gracias señor amado en esta hora te damos gracias Padre mía amado Señor Señor gracias Padre bendito el Hijo de Dios te damos gracias señor amado Padre por tu amor por tu misericordia Padre gracias te damos Padre gracias Señor muchas gracias Padre amén bendito bendito sea tu nombre Padre gracias Señor amado te damos gracias en este día por tu amor por tu misericordia Padre gracias Señor amado bendito sea tu nombre Padre muchas gracias Señor amado sí Señor amado gracias Padre amado aleluya gracias Señor amado muchas gracias Padre mío sí Señor gracias Padre mi amado aleluya Padre gracias Señor gracias Señor sí Padre gracias Padre amén aleluya gracias Señor gracias por fortalecer Señor la familia de una manera grande Señor amado gracias te damos Señor aleluya Padre gracias Señor amén gracias Señor aleluya Señor amado gracias te damos Señor amado muchas gracias sí Señor amado